El régimen de Zonas Francas de Nicaragua ha recibido tres nuevas inversiones en el primer semestre del 2021, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Zonas Francas. Estas nuevas inversiones son de origen coreano y estadounidense y representan en conjunto alrededor de 10 millones de dólares y más de 1.300 nuevos empleos directos en los sectores de textil y tabaco, refiere a una publicación oficial hecha por la Agencia de Promociones de las Inversiones en Nicaragua. Alfredo Coronel, vicepresidente de Zonas Francas, destacó que es muy importante contar con estas nuevas empresas en Nicaragua, a pesar del contexto difícil que ha generado la pandemia, no solo a nuestro país, sino a nivel global. Asimismo, agregó que aún dentro de este contexto desafiante, entre el año pasado y este año, se han aprobado e instalado 11 nuevas compañías, lo que ha contribuido a la solidez del sector y a la economía de las familias nicaragüenses. Por otro lado, Coronel resaltó que el primer cuatrimestre del 2021 se ha logrado exportar 1.100 millones de dólares de las zonas francas, teniendo una perspectiva al cierre del 2021 de alrededor de 3.080 millones en exportaciones. Según datos de ProNicaragua, las empresas pertenecientes al régimen de zonas francas actualmente generan 121 mil empleos, los cuales se han venido recuperando e incrementando sustancialmente desde la crisis pandémica que inició el año pasado, la cual dejó como resultado un total de 105 mil empleos en su punto más bajo. De acuerdo con la perspectiva al cierre del 2021, se espera continuar en aumento y alcanzar los 125 mil empleos. Actualmente, el régimen de zonas francas alberga a 49 parques industriales y 223 empresas distribuidas a lo largo del país en diversos sectores, siendo el textil el más importante de todos, con alrededor de 70 empresas, seguidos del sector tabaco. Managua es el departamento con más zonas francas del país, con 129 empresas usuarias y 20 parques industriales. El segundo departamento con más zonas francas es Estelí, que cuenta con 42 empresas usuarias y 6 parques industriales. En tercer lugar, a nivel nacional, se ubica el departamento de Masaya, con 13 empresas usuarias y 7 parques industriales. Marcos Medina, Noticias 12